... Está celebrando el sexto encuentro de mayores, como digo, esta es la sexta edición, donde se pretende la convivencia, la confraternización de todos los centros y de todos los equipamientos y, por supuesto, las personas de mayor edad que participan y que son miembros de estas entidades de mayores de distintas índoles, ¿no? Están los geriátricos, están los centros de hería, están los centros residenciales y donde hay una programación de actividades que ellos mismos confeccionan, elaboran, lógicamente se coordina desde el área de servicios sociales del ayuntamiento, pero todo el trabajo es de ellos, sus aportaciones artísticas, donde se da rienda suelta a su creatividad, a su experiencia y, sobre todo, porque va desde las representaciones, los poemas, las canciones, las intervenciones de los coros y de lo que se trata es de la dinamización de mayores y, como todos sabemos, que actualmente ya no hay una tercera, sino una cuarta edad, porque, afortunadamente, la expectativa de vida se ha ampliado. Y, por supuesto, estas personas tienen mucho que transmitir a la sociedad, mucho que enseñarnos y, sobre todo, en materia de valores y eso merece un respeto enorme y la atención de la propia sociedad y, en este caso, el municipio, el consistorio, debe velar y cuidar por estas personas que han trabajado toda su vida, que han dedicado toda su vida, por lo que mete a su familia, desde su trabajo, desde su contribución a la comunidad y que es conveniente, no solamente justo y coherente, volverles un poco y facilitarles desde la responsabilidad municipal estos espacios, estos encuentros, donde se facilita el seguir viviendo con un espíritu, con una dinámica que, como sabemos, la juventud o la edad está en el canal de identidad. Luego está el espíritu, el talante y la actitud ante la vida que aquí nos demuestran que hay gente con una mentalidad más joven, que tengan 70 y 80 años más joven que algunos con 20 y 30 en cuanto a la dinámica de vida, la actitud ante la vida y, sobre todo, porque a estas edades ya se reflexiona sobre la vida, la naturaleza, la muerte y cosas que todos tenemos en nuestro interior y que tenemos familiares y que también nos pasará y ojalá y nos pase y lleguemos a esas edades para tener también estas oportunidades de expresión cultural, de expresión natural y, sobre todo, de convivencia y confraternización. Y es una obligación, una responsabilidad por parte del municipio facilitarles porque los mayores y los pequeños, no voy a decir que sean los que más merecen la pena, pero sí son sectores de población que merecen una especial atención y que requieren, pues, de la acción hasta donde llega, lógicamente, la competencia municipal y porque nosotros no podemos arreglarle las pensiones. Pero sí sabemos que en tercera edad, o cuarta edad, como digo, en estas edades ya avanzadas, el mayor problema que tienen las criaturas no es precisamente que también las pensiones, pero al mismo tiempo el problema es la soledad, la soledad de gente que, bueno, está un poco en el ocaso de su vida y que, bueno, pues se experimentan sentimientos que ahora mismo no podemos comprender o podemos entenderlo, pero no podemos proyectarlo como hasta que no llegue ese momento, no vamos a saber cómo se sienten, aunque lo podamos intuir, aunque lo podamos de alguna manera comprender, pero precisamente por eso tenemos que propiciar y auspiciar actividades de estas características, a menos de las diarias y el del mantenimiento de esos centros, desde la corresponsabilidad de administraciones autonómicas, en este caso, y por aquello de las competencias y responsabilidad institucional, y, por supuesto, el municipio, el consisterio, los ayuntamientos. Gracias. Gracias. Gracias.